¡Salud! Les conozco el precio, para amigos reales, que son principios No robos, no mando, no lo practico, porque por ahí nos monté fuertísimo Cada quien su vida respira a la gente, no soy muy fino, más no soy corriente Música Acabé la vuelta cuando andé conmigo, olvidé a mi gente y se les van los ojos Ni rico ni pobre no le debo a nadie, pero tampoco gusto, pero he hecho en la calle No tengo enemigos para mí, no tengo pares de ahorita mejor Los dos de la vida un día me humillaron, abracé la rima, pedí un paro Como un romano, un amor, un chico, con el diablo, no participo Cada quien su vida respira a la gente, no sé muy fino, más no soy corriente Yo soy una piedra mejor mi delante, quiero la vida sin el gozo delante Pa' llegar a aquel que le quieres llegar, por quien quiera quedar, después son mis zapatos Música